Bendito sea nuestro Dios, amén, que vive para siempre. Yo les invito en este momento a que salude a su hermano que tiene a su lado, le dé la bienvenida, déle un abrazo, un Dios te bendiga, una sonrisa. Y dígale, estás más hermoso que ayer, la gracia del Señor hermosea el rostro. Y aproveche que lo está saludando y dígale, tenemos un Dios de lo imposible y los que están en Él para su pueblo, todo es posible. Sí, 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 ok. Y aprendíamos una canción, ya la hemos cantado varias veces, creo que ya se acuerdan, ya creo que todos se la saben. Entonces vamos a cantarla una vez más, vamos a ensayarla antes. Para ver si están con el recuerdo fresco todavía. Vamos a cantarla, vamos a ensayarla una vez. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por ti. Nada es imposible, nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por ti. Nada es imposible, nada es imposible. Yo viviré por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por ti. No viviré por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por ti. No viviré por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por ti. Nada es imposible, nada es imposible, nada es imposible. No viviré por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por ti. No viviré por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por ti. No viviré por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por ti. Yo sé. Yo sé que aquí conmigo estar, yo sé que tú eres la mejor, por ti todo lo peor. Toda es posible, la fuerza tú me das Nada es imposible, por ti el sol se abre Las guerras son rotas, yo viviré por ti Nada es imposible Vamos a decir que en ti Señor Gran, 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 gran Creo en ti, creo en ti, creo en ti Creo en ti, creo en ti, Cristo Creo en ti, creo en ti Creo en ti, creo en ti, Cristo Por ti todo lo puedo Todo es posible Y la fuerza a ti me da Nada es imposible Por ti, mis ojos se abren Cadenas son rotas Yo diré por qué Nada es imposible Por ti, todo lo puedo Todo es posible Y la fuerza a ti me da Nada es imposible Por ti, mis ojos se abren Cadenas son rotas Y yo viviré fuerte Y yo viviré fuerte Nada es imposible Creo en ti, creo en ti Creo en ti, creo en ti, Cristo Creo en ti, creo en ti Creo en ti, creo en ti, Cristo Creo en ti, creo en ti Creo en ti, creo en ti, Cristo Creo en ti, creo en ti Creo en ti, creo en ti, Cristo Creemos en ti, Señor Jesús Y creemos, Señor, en que cada vez Que tu pueblo y tu iglesia, Señor, te adora Tú habitas, Señor, en medio de la alabanza De tu pueblo, Señor, gracias, Señor Porque estás en este lugar y lo creemos así Bendito seas, Señor Y sigue con nosotros el resto del servicio Amén y amén Que el Señor les bendiga Oh, gloria a Dios Antes de orar por las ofrendas Yo creo que leamos los tres últimos versículos Que leímos en esta mañana Para comenzar el culto ¿Quién se acuerda? Amén 1.15 al 17 Eso Ahí sentaditos Un hermano rápido, hágase al pie de la hermana Para que le busque la Biblia Dice la Biblia así Amén Romanos 1.15 ¿Lo tienen? Le dice así Así que en cuanto a mí Dice Pablo Pronto estoy a anunciaros el Evangelio Quiero que nos quede grabado la palabra Evangelio También a vosotros que estáis en Roma El día 16 Porque no me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios Para salvación a todo aquel que cree Al judío primeramente Y también al griego Porque en el Evangelio La justicia de Dios Se revela por fe y para fe Como está escrito Mas el justo por la fe vivirá Acordémonos siempre de esta palabra Que es por fe Oramos Padre te doy la gloria en esta mañana Por la adoración y la alabanza Que traemos delante de ti En esta casa, en este día Señor Gracias por los hermanos que han venido Y que estamos aquí presentes Y pendientes Señor Queremos Señor ahora bendecir Cada una de nuestras vidas A través del diezmo y la ofrenda Y las primicias Y lo que traigamos para la casa de Dios En este día Señor Oh Dios mío Te pedimos una bendición especial Para cada uno Que puede dar Y el que no puede también Señor Pero para que sea alegre Y con bendición en cada familia En cada hogar Para que no falte nada el alimento Ni en esta casa Ni en sus familias Señor Para que podamos seguir anunciando Este evangelio precioso Este poder de salvación Y esta fe en Cristo Jesús Para salvar aquel que no te conoce Señor Te adoramos Te glorificamos Y te exaltamos Porque el tuyo es el poder El reino y la gloria Por todos los siglos Señor Amén Cambiaré mi tristeza Cambiaré mi vergüenza Los entregaré Por el gozo de Dios Cambiaré mi dolor Y mi enfermedad Y mi enfermedad Los entregaré Por el gozo de Dios Si, Señor Sí, Señor Sí, Señor Sí, Señor Sí, Señor Amén Sí shout-me, sí sí, shout-me Sí shout-me, sí sí, shout-me Amen 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 Gloria al Señor Creo que hay una niña que tiene un especial Y queremos que de una vez participe Si está lista Ojo,jo Para ser iguales Señor bendiga Señor bendiga Señor bendiga Te derrames de tu aceite, mueres mié, si, si, y yo iré a Santo Lugar, me nourriré, ante tu majestad, tu camino, está mi corazón, oh Señor. Y yo iré a Santo Lugar, me nourriré, ante tu majestad, tu camino, está mi corazón, oh Señor. Necesito un sal, tu Espíritu, tu fuego es mi interior, todo dice, consume, Jesús como ánculo, y yo iré a Santo Lugar, me nourriré, ante tu majestad, tu camino, está mi corazón, oh Señor. Señor, me nourriré, ante tu majestad, tu camino, está mi corazón, oh Señor. Señor, me nourriré, ante tu majestad, tu camino, está mi corazón, oh Señor. Señor, 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 oh Señor. Yo iré a Santo Lugar, me nourriré, ante tu majestad, tu camino, está mi corazón, oh Señor. Señor, oh Señor. Señor, oh Señor. Señor, oh Señor. Vamos, vengan los niños, vamos a orar. Pastor Adro va a orar por nuestros niños, por nuestros hijos. Las profesoras están listas para ir a... ¿Vamos a poner parados, hermanos? En pie, perdón. De pie, porque allá en Uruguay se dice parado, pero yo no estoy en Uruguay, estoy en Canadá. En pie, amén. Atira las manos, estende las manos para acá, hermano. Vamos a bendecir a estos niños. Cuando vi a la niña cantando, que hermoso, que lindo. Dice que el perfeito olor sale de las bocas de los niños, porque son inocentes, son no tienen maldad. Recién comenzando, y me alegro muchísimo, que estos niños, podemos profetizar sobre ellos. Niños, nenas, varoncitos, hombres y mujeres de Dios. De integridad. Que conozcan el bien. Que no es el futuro, pero sí que les puede ser presente el futuro del Canadá. Aquí salgan gobernantes, buenos políticos, buenos comerciantes, buenos médicos, buenos abogados, y buenos pastores también. Amén? Estenda las manos para acá todos. Vamos a bendecirlos. Señor Jesús, querido Padre, te alabamos, te glorificamos, Señor, nesta mañana tan hermosa. Padre, aquí está, Señor, los niños, Señor de tu casa. Son muchos, Padre. Mas, Señor Jesucristo, son ellos, Padre, que tú los llamaste acá en este lugar. Padre, nosotros como Padre, como iglesia, bendicemos a ellos, Padre, con toda suerte de bendición del cielo. Padre, que ellos, Señor, puedan aprender de ti ahí en la escuela bíblica, Señor, que puedan ser, Señor, luz, Señor, en la escuela, en guardería, en donde les estudia, Padre, Señor de bendición. Guarda a ellos, Señor, cubre con tu sangre, ponga ángeles, Señor, protegiéndolos, Señor. Que possa ser, Señor, el orgullo de su mamá, de su papá, de sus abuelos, Padre. Así te pedimos, en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, hermanos, pode tomar su acento. Estamos contentos en esta noche, en esta mañana, por estarmos acá con ustedes. Y yo me quedo feliz. Hay visitantes acá. Ayer yo conocí, solo me olvidé tu nombre, el mexicano, ¿cómo se llama? Javier, el... ¿Te gusta todo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Jesua. Jesua. Son mexicanos. Una semana acá, una semanita. Una semana, vinieron de México para trabajar. Y ayer, no estaba en una reunión de matrimonio, y Javier subió acá y me llamaron, ah, tengo un joven ahí, quiero hablar con ustedes. Y fui allá y estaba buscando una iglesia. Él estaba ahí en la tienda del hermano Carlos y sube que era una iglesia y subió. Había un movimiento porque había reunión de matrimonio y hablamos un ratito. Qué bueno que tú estás en la casa del Señor. Sea bienvenido. Nos sentimos muy felices por ustedes estar acá. Esta iglesia abre las puertas para recibirlos. Yo me pongo a disposición de ustedes. No tengo mucho, más que tengo, quiero compartir. Si necesitas de un amigo, mandar un mensaje, visitarlo. Y ahí hay mucha gente que va a visitarlo. Gosto de personas nuevas. Siento sin casa. Porque yo imagino la primera semana leo idioma diferente, cultura diferente, personas diferentes. Passeí por eso. Gracias a Dios que tenía una iglesia que me amaba, que me ama. Y fui muy bien recibido. Queremos que lo mismo pase con ustedes. Yo hace un mes que estoy acá, un mes y poquito, va a ser dos meses, y parece que hace muchos años que estoy acá ya. pelo cariño y parece que ya te conozco mucho tiempo, muchacho. Qué bueno. Muy simpático esto. Y que esta amistad pueda durar muchos y muchos años. Y qué bueno que está en la iglesia hoy. ¿Amén? Yo no voy a demorar mucho es alguien que quiere expresar el amor de Dios de una manera tan singela. ¿Y cómo nosotros aprendemos con los niños? ¿Verdad? Muchas veces nosotros pensamos que los niños aprenden con nosotros. Pero si nosotros paramos para meditar y pensar cómo aprendemos con nuestros hijos. ¿No es así? Yo aprendo mucho con la chica y con la grande. Y a veces tenemos que disciplinarlos, a veces tenemos que hablar un poco más fuerte, tenemos que poner más duro, más aprendemos con ellos. Yo me acuerdo de que luego que me convertí ya hace algunos años atrás, yo estaba en una iglesia muy grande, tenía más de 600 personas, 700, y yo quería trabajar en la iglesia. Y no tenía culpa para mí, estaba trabajando, estaba lotada, todos los cargos, todos los títulos, todo lo que hacer, y yo intentaba entrar y no tenía espacio para mí. Yo era muy nuevo, yo era muy joven, yo no tenía experiencia ninguna. Y decía así, ¿Cómo yo voy a hacer alguna cosa si no tengo espacio para hacer? y yo me prendí una lamparita, si acá está lleno, voy a buscar a dónde, no tiene gente. Y yo supe que tenía una iglesita muy lejos, en un cantegrilo, cantegrilo, puede ser, ¿me entiendes? En un lugar muy pobre, muy pobre, una invasión, una invasión, era un campo y hubo una invasión y ahí abrieron una iglesia nuestra. y nadie quería ir allá porque la calle era de tierra cuando no entraba auto, entraba solamente carro de caballo, ¿entienden? ¿Cómo se dice? Es zorra, zorra, y caballo con zorra y para entrar era muy difícil y tenía también mucho peligro, mucha gente con tráfico de droga, todos estaban ahí reunidos en este lugar, pero había una iglesia ahí y yo dije ahí que yo voy. Cuando yo llegué allá yo era casi un rey. Oh, qué bueno que vino, venos visitar, si no, no vine a visitar, quiero me quedar acá con ustedes, yo quiero trabajar con ustedes y el obrero que estaba allá dijo, ¿tú quieres venir para acá? Si nadie quiere venir para acá, todos quieren ir para la iglesia grande porque tiene pinta, es lindo, muchas músicas, muchos cantantes, buenos predicadores y tú vas a venir para acá porque no, yo quiero trabajar. ¿En qué que yo puedo servir? Y él me dijo, única cosa que tú podrías me ayudar es en la escuela bíblica. Sí, bueno, entonces yo voy a ser profesor. Y cuando era los días de la escuela bíblica, sábado a tarde, como empezamos las 2 de la tarde y terminamos las 6 de la tarde porque nosotros hacemos un trabajo diferente. Bueno, yo trabajaba en un ciclo y salía al medio día y cuando llegaba en casa me preparaba hacia la lección y iba para la escuela. El primer día me quedé impactado, eran casi 100 niños que tenía y tenía una maestra solo que tenía problemas de deficiencia en una perna. Yo dije, Jesús, ¿qué voy a hacer acá con este monte de niños? Y ellos estaban todos sucios pelo desarrueblado, mucho piojo, algunos tenían olor a piti, titi, xixi, y estaban totalmente, y coitados de la maestra no conseguían organizar aquellos niños. Yo era solteiro, yo no conocía Janaína aún, recién me convertido, y dije, ¿qué voy a hacer acá? Y yo comencé a ir a la iglesia grande y pedir ropas, alimentación, que me instruísse cómo yo tenía que hacer. El pastor, que en general, me instruió cómo tenía que hacer. Y todos los sábados nosotros bañábamos los niños, cortábamos los pelos y sacábamos los piojos y dejábamos prolijitos y dávamos café y dávamos una cena para ellos. Hermanos, fue la época que más aprendí cómo vivir en sociedad con aquellos niños. Eram niños maltratados, niños con problemas de salud, todos, y vinieron para adorar a Dios en aquel lugar. Y otro día yo estaba en la casa de mi mamá, ya muchos años después pasó una joven señora con un bebé en la falda y dice hola profe, porque se llamaba profesor de profe, sí, se equivocaste muchachos, yo no soy profesor, como no, no soy profesor, si tú daba clase para mí en la escuela bíblica de John de Barro, se llamaba John de Barro, y yo decía sí, eso ya hace como 20 años atrás, sí, hoy yo soy creyente porque tú me predicó cuando yo era niña, yo y mi casa todos somos cristianos, sembramos la semilla allá en aquella niña, fue una mujer de Dios, amén hermanos, entonces tenemos que sembrar la cebolla en la semilla, no importa quién, no importa cómo, no importa por qué, Dios sabe de todo, y cuando veía esa niña cantando, la semilla está siendo sembrada, y ella está sembrando semilla en otros niños que están sentados, porque muchos estaban atentos y viendo, mira, ella tiene coraje de cantar ahí en la frente, que otros niños puedan levantar y cantar acá, amén, bueno, voy a entrar en la mensaje, nesta mañana yo quería hablar un poquito sobre, que no voy a ser largo, voy a ser cortito, sobre Jesús, la humildad de Jesús, yo quería para usar un texto bíblico, Juan capítulo 13, San Juan, tres, cinco, luego puso agua en un lebrillo y empezó y comenzó a lavar los pés de los discípulos y enxugaba con la toalla que estaba sem nido, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pés de los discípulos y enxugarlas con la toalla que estaba sem nido. Hermanos, esta mañana este versículo es muy conocido y Jesús dijo, Pedro, quiero lavar tus pés y Pedro dijo, no, ¿cómo voy a lavar mis pés si tú eres mi Señor? ¿Por qué Pedro dijo esto? ¿Por qué tú vas a lavar mis pés si tú eres mi Señor? La historia nos conta que las personas que caminaban mucho y llegaban a casa de alguien siempre había un siervo para lavar los pies de los visitantes y este siervo este esclavo o este empleado tenía un cargo abajo tipo menos valor que el Señor y se arrodillaba y lavaba los pies de aquel que estaba caminando y llegaba con los pies sucios porque había mucha tierra mucho pulvo y lavaba los pies de sus señores y Jesús dijo yo tengo que lavar tus pies y Pedro dijo no, es el revés tú eres Señor y yo soy el siervo y Jesús renunció su señorío para decir que él tenía que servir a Pedro en aquel momento y Pedro y Pedro no Señor ya que tú quieres lavar mis pies me banha todo y dice no, no es necesario que te banhe todos y si solamente los pies porque tú ya está lavado mis hermanos de Dios servió a sus discípulos y ahí hermanos fue la preparación de la santa cena la última cena poquitos horas antes y y y lo más duro es que Jesús fue siervo de Judas ¿sabieron? y lavó los pies de Judas antes de Judas lo traicionar y él ya sabía que Judas iba a traicionar a él y él no miró Judas como enemigo y fue que se puso en la posición de siervo y lavó los pies de Judas también sí ¿Qué es eso? Sí, pero Jesús también sabía que Judas no iba a se arrepender Pela onisciencia de Jesús, sabía que él iba a traicionar y no iba a se arrepender Porque el corazón de él ya estaba cauterizado Ya estaba pronto Y las profecias decían que uno iba a traicionarlo Entonces hermanos, Jesús dejó a su señoría, a su autoridad suprema Y se puso como siervo de los discípulos Y ahí nos muestra también hermanos, en esta pasaje El amor de Jesús Que es perfeito Aprimora A nosotros Este sentimiento Porque muchas veces hermanos Vivemos en una sociedad Onde Hay una hierarquía Yo soy mayor Yo soy un poquito menor Otro poquito menor Otro poquito menor Pero La hierarquía que la Biblia nos enseña Es que cuanto más tico Más grandes somos Más humilde Más gloriosos somos Totalmente al revés de la sociedad Si yo no tengo Lo mejor auto Lo mejor carro Yo soy Lo más común Mas si yo tengo un semejante auto Yo tengo un Mustang 2018 Que vale 100 mil dólares Yo soy el cara Yo soy el bueno Y la Biblia no dice esto hermano La Biblia dice Que si No Eso no significa Que yo tengo que tener un altito viejo Caí en los pedazos Amarrado con alambre No, no, no No es esto que yo quiero me referir Yo quiero me referir Que si yo tengo un altito viejo O un Mustang No tiene diferencia ninguna Aos ojos del Señor Todos somos iguales Y tenemos que poner En una posición De igual Mesmo que yo tenga Una posición Superior Yo me acuerdo Que yo tenía Yo trabajaba en una empresa Y tenía un jefe Que era creyente Que era creyente El espíritu humilde Aquel espíritu De servir Nuestra lideranza Y ahí comienza Entonces hermanos Jesús Él no se impuso Como Dios Pero sin Tengo que hacer Tengo que hacer esto Del pan Tenemos que lavar Los pies Todos los días Todos los días Todos los días Tenemos que lavar Los pies ¿Qué que es lavar Los pies Pastor? Lavar los pies Es aquelas cosas Chicas Que del día Que del día a día Que del día a día Nos contaminando ¿Y cómo Vaya contaminando Aquilo que está En el piso Cuando caminamos Descalzos No quedamos Con los pies Sucios ¿Es o no? Se dice Pés descalzo Sin zapato Descalzo Y tengo que llegar En casa Y acá Pelo menos En el departamento Que yo vivo En Brasil No es así Tiene una ¿Cómo se llama Esta? No, no, no A banheira A banheiro Latina Es grandota En Brasil No hay eso Es solamente Los ricos Que tienen Ya no hay Las latinas Yo entro allí Y tiene una canija Ahí da fácil Para lavar los pies Y así Nosotros Espiritualmente Tenemos que Hacer lo mismo Todos los días Pide Señor Yo, yo soy Lavado por tu sangre Mas si algo Me contaminó Del día a día Lévame Sácame Que no quiero Estar Contaminado Yo quiero Estar Purificado Por ti ¿Están me entendiendo? Porque el Señor Ya nos perdonó El Señor Ya nos hizo libre Nueva criatura Somos Pero el día a día Es tan cansativo Tantas Cosas Porque este mundo Ya es maligno Las cosas Que están afuera Sirven para Nos contaminar Televisión Rádio Internet Amigos Compañeros Y a veces Até mesmo En la familia Se enojamos Que tal Que tal Que nem La iglesia Católica Paradiso No, no, no Santidad Significa Separado De las cosas Del mundo Santidad Ser santo Significa Que no Que no Que no Participo De las cosas Que no Agrada A Dios Y a veces Tenemos Tenemos que Que pedir Para Dios Hacer La limpieza De nuestros Pies Espiritualmente Nosotros Vimos Hermanos Que Jesús También Além de Lavar Los pies Fue Lavado Sus pies También Que se Acuerda De la Irmã De Lázaro María Y fue Tan lindo Que María No lavó Los pies De Jesús Con agua Y sin Con mejor Perfume Que tenía Que lindo Que no Usó Una toalla Usó Sus pies Para secarlos También Una mujer Pecadora Lavó Los pies De Jesús Con perfume Esto Que está Diziendo Que estaba Reconociendo Que Jesús El Rey De los Reis Señor De Señor Y Ella necesitaba Ser Perdonada Y nosotros También Hermanos Tenemos Que hacer Lo mismo Reconocer Que Él Es nuestro Dios Tenemos Que derramar Nuestras Lágrimas A sus pies Tenemos Tenemos Que decir Señor Tenga Misericórdia De Mim Porque Yo Necesito De Ti Porque si nosotros No declaramos Si nosotros No Chegar A sus Pies Y Reconocer Que Él A Dios Nosotros No Vamos Recibir Porque No Vamos Ter Parte Con Él A cuando Yo Reconozco Cuando Yo Me Omejo Cuando Yo Salgo De La Mía Posición De Oh Yo Soy Y Pongo La Posición De Siervo El Señor Diz Este No Es Siervo Este Es Mi Hijo Este Es Mi Amigo Que Tremendo Rei Tener Amigo Como Jesus Yo Posso Fajar Um Día Rei Mas Jesus Nunca Vai Fajar Contigo Él Sempre Va Estar De Tu Lato No Importa La Lucha No Importa La Prova No Importa Dificulada Él Va Estar Ahí Te Escuchando Te Conocendo Yo De repente No Voy Te Entender Mas Él Te Entende La Tua Debilidad Amén Tenemos Que Reconocer Que Jesús Es Nuestro Dios No Dios Hermano Para Dizer Señor Yo Necesito No Dios Para Dizer Señor Y Yo No 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 Esto Es Consecuencia De Estar Nel Entende Yo Necesito Yo Necesito Yo Necesito Es Una Consecuencia Después Que Yo Estoy Nele Después Que Estoy Nele Viene Un Paquete Que Viene Todo Junto Sanidad Prosperidad Liberación Familia Cristiana Paz No Hogar Porque Porque Yo Estoy En Cristo Jesús Y Nesta Mañana Tan Sencilla Como Yo Voy Lavar Mis Manos Hermano Julio No Se Que Más Va Lavar Las Manos Nos Podemos Lavar Nossos Pies La Presencia Del Señor Porque El Señor Está Derramando Una Unción Especial Aquí Nesta Mañana Para Bendecer Su Iglesia Que Participamos En Santidad Yo Me Seminario Entende Transcultural Y Num Lugar Muy Lerco Y Yo Fui Solo Yo No Era Casado Mas Era Novo De Janaína Y Hubo Un Problema Muy Sério Entre Los Alunos Y Se Rebelhar Uno Para Acá Outro Para Allá Outro Porto Costado Y Nosotros No Conhecimos O Diretor De La Escuela Todavía Y E Este Diretor Un Dia Num Culto De Santa Cena Porque Yo Me Quedei Tres Meses Allá Y La Santa Cena Se Hacía Todos Los Viernes No Era Só Una Vez Por Més Y Todos Los Viernes Y Estávamos Allí Queríamos Participar De La Santa Cena Mas Havia Una División Muy Grande Y Da Que Entrou Un Señor Una Barba Bem Larga Con A Cara Muy Cerrada E Come Empeçou Dobrou Las Rodillas E Empeçou Orar 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 E Começamos A sentir Uma Presença De Dios Tão Fuerte Tão Maravillosa E Depois Levantou Esse Hombre E Chamou O Aluno Mais Problemático Que Havia Na Escuela Ali E Loh Chamou E Venga Cá E Disse Que Quere Comigo Venga Que Quero Hablar Contigo Pus Uma Cília E Agarrou Algo Como Aquilo E Empeçou Lavar Os Pés Deste Muchacho E Começamos Sem Lhe Hablar Nada Começou A Cair Uma Presença De Jesus Tão Forte E Todos Começamos Empeçamos A Chorar E Esse Muchacho Empeçou A chorar E Disse Quem É E Ele Disse Vocês Não me Conocen Não Eu Sou Diretor De La Escuela E Ele Se Puso Como Siervo Mostrando Aquele Muchacho Rebelde Que La Maneira Que Procedia Estava Equivocado Mas Mas Ele Não Estava Para Jugar A Ele E Sim Mostrar A Humildade Que Ele Poderia Cambiar Depois De Muito Tempo Eu Conocí A História De Pedro Que Tinha Problema Não vou dizer Que ele Tinha Depois De Muitos Anos Eu Fui Saber Que Ele É Um Dos Maiores Pastores Que Há En São Pablo Pela Atitude Daquele Pastor De De Robar Las Podillas E Lavar Los Pés Daquele Muchacho Atitude De Humildade Não importa Se Mi Irmão É Assim Ou Asado Eu Tengo Que Dobrar Minhas Rodillas E Lavar Los Pés De Tengo Que Ser Humilde Eu Tengo Que Lavar Los Pés De Homero Eu Tengo Que Lavar Los Pés De Rey Eu Tengo Que Mostrar Que Yo Soy Diferente Lavando Los Pés De Amén Si Nosotros Lavar Los Pés De Los Otros Acá Vivemos En Harmonia Porque No Tem Maior Ni Menor Todos Somos Servos Todos No Somos Servos Nos Colocamos Na Posición De Servo E Si Somos Hijos De Dios Amén Que Nesta Mañana Con Estas Pocas Palavras Que Yo Trago Para Ustedes Podemos Aprender Con Señor A Ser Siervo Praticar Hermanos Quantas Personas As Vezes Caminos Kilómetros Y Kilómetros Y Chego En La Casa Los Pés Estão Doloridos Geno De Pueblo Que Possamos Nosotros Refrigerar Los Pés De Al Chega Angustiado Chega Nervioso Tenso Irmando Testemunho Mio Personal Cuando Cheguei Acá Carada Cheguei Nervioso Cheguei Preocupado Cheguei Que Voy Hacer E Muchos De Acá Lavar Mis Pés Muchos De Acá Mostrar El Amor De Dios Muchos No Tengo Como Pagar As Vez Yo Digo Dios Manda Ángeles Y Yo Digo Ustedes Lavaron Mis Pés Ustedes Me Refrigeraron Mi Alma Ustedes No Permitieron Que Yo Estrañase Mi Nación No Momento De Angustia De Dolor Que As Vez Yo Saí De Brasil Porque Salí De Mi Patria De Mi Hija De Mi Familia Toda La Posición Que Tenía De De Todo Y Vine Acá Y Cuando Yo Estaba Necesitado Yo Senti Que Ustedes Lavaron Mis Pés Espiritualmente Amén Entonces Hermanos Praticamos Isto Es Tán Lindo Es Tán Hermoso Es Tán Gozos Para Uno Kondo Uno Puede Servir De Bendición Para Otro Es Tán Lindo Kondo Alguien de dar una palabra de ánimo y de incentivo es tan lindo cuando uno dice, estoy contigo conocí una familia colombiana, ahí en la escuela de mi y ellos estaban perdidos y dice, no, yo hablo un poquito espanol y hablamos un poquito, yo soy cristiano y agir, le mandé mensaje y dice, como es que están y él me dijo para mí, esta semana voy a visitarlo, las mensajes que tú me mandas te han dado ánimo para suportar hermano, yo no hablé personalmente más con ellos, mensaje que yo mando para todos, através del celular, de la palabra de hoy y él dijo, las mensajes que me mandas, te han me sustentado algo tan sencillo que a veces ni importamos, y algunos ni leen porque no necesitan pero aquel que está con hambre lee y dice, tengo refrigerado mi alma hay una señora que es muy amiga mi, fue una de las mamás en la fe mía y yo le mando para ella más en portugués y agir me mandó una noticia muy linda dice, pastor yo digo, no me llamo de pastor porque yo soy tu hijo no, tu eres mi pastor sabe las mensajes que tú me mandas todos los días lo leo y tento practicar y yo estaba enfermo y el Señor me sanó cuando leía las mensajes que tú me mandabas imagina si yo no mando las mensajes para ella si yo no mando las mensajes para los colombianos ellos no serían refrigerados a su alma amén hablé de más ponemos parado de pé vamos orar a Dios pedir para o Maico o Homer aqui com o teclado saí tu zorro un minutito solo no tem nada em santidad encerrar los zorros mas só para te se concentrar nesta manhã yo no tengo el costumbre mucho de evitar a la gente pasar al frente hoy nesta manhã hay una oportunidad de Dios y yo yo quiero incluir en ella y pasar aquí en la frente para el Señor lavar mis pies yo necesito yo necesito yo necesito que el Señor continúe completando la buena obra en mi vida queremos nos apresentar a Dios con nuestras vestimentas blancas lavada y la sangre de Jesús mas hace 30 días que yo participei de la Santa Cena tantas cosas que acontecieron algunas cosas malas muchas buenas algo que me trajo un poco de tristeza otro poco de alegría mas esa circunstancia de la vida y hoy queremos participar en integridad con los pies con los pies limpios porque el cuerpo ya fue lavado por la sangre de Jesús si hay algo ainda alguna impureza alguna imperfección yo quiero evitar usted pasar aquí en la frente para orarmos juntos que el Señor complete la buena obra que quita todo aquello que no agrada puede pasar aquí en la frente aquello que quiere pasar y ya vamos orar y ya vamos ministrar la Santa Cena Aleluia solamente estos vamos orar Señor Jesús querido Padre en tu presencia estamos Señor nesta mañana diante de tu palabra papá Jesús tu eres perfeito tu eres maravilloso tu eres tan lindo papá que nos deja ensinanza como esta Señor de lavar los pies y los discípulos y nesta mañana Padre yo pido misericórdia de algo malo que pensei algo que me equivoquei Señor y quiero participar en santidad e en integridad Señor Padre aquí está tu iglesia tu novia Padre que está se preparando para las nubes Señor tu iglesia que está se preparando Señor para el grande día Señor pelas las bodas allá en el cielo queremos Señor que tu continúes transformando purificando restaurando Padre nuestras vidas no queremos ser Señor Jesucristo más uno Señor mas queremos ser Señor aquel que fomos chamados por ti porque tu palabra de Señor que yo nos elegía a ti mas tu nos elegiste Padre antes si tu nos eligió Señor porque tu nos ama no amor Señor este que el mundo habla ahí afuera Padre mas si Señor un amor hágame amor del cielo amor de Dios para la nación Dios amó el mundo de tal manera que dio a ti Señor para morir la cruz por nosotros y en esta mañana Señor queremos que tu nos purifique nos restaure Señor todo pensamiento negativo Señor todo pensamiento malo Padre toda intención del corazón Señor caiga por tierra nos purifique nos haga nuevo Señor Padre que esta iglesia possa ser reconocida Padre não como iglesia latina mas si como iglesia de Dios que la iglesia que tem el mover del Espírito Santo iglesia que ama iglesia Señor que es Padre queremos ser conocido Padre no porque somos um pueblo que se une mas si queremos ser reconocido por una iglesia que y hace tu voluntad Padre en el nombre de Jesús amén 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 vamos a seguir pueden sentarse mis hermanos vamos a celebrar la cena del Señor Él dijo antes de morir y de ir a la cruz en la última cena dijo que este cuerpo representaba su cuerpo molido en la cruz por nuestros pecados y la copa representaba la sangre que Él derramaba allí por nuestros pecados y que nos dejaba ese mandamiento de hacer esto todas las veces en memoria de Él de la muerte y la resurrección de Jesús amén y que teníamos que hacerlo todas las veces que la hiciéramos en memoria de Él hasta que Él venga cuantos creen que Él va a venir mientras Él viene tenemos que hacer amén vamos a dejar al pastor Adro para que ministre la cena del Señor pero vamos a poner a dejarnos ahí sentaditos Él nos va a dar una palabra después nos preparamos y yo no sé si los músicos van a tocar pero me gustaría que cantáramos esa canción que Homer siempre canta que tu sangre nos limpió de todo pecado ¿qué es lo que se te gusta Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado Que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó el pan Y habiendo dado gracias lo partió Y dijo tomar, comer Este es mi cuerpo que por vosotros es partido Hace esto en memoria de mí Así mismo tomó también la copa después de haber cenado Diciendo esta copa es nuevo pacto en mi sangre Hace esto todas las veces que beberéis en memoria de mí Así pues todas las veces que comeréis este pan Y beberéis esta copa La muerte del Señor anunciáis hasta que él venga Tomando de manera que cualquiera que comer este pan O beber esta copa del Señor indignamente Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor Portanto, pruebe así Cada uno a sí mismo Y coma así del pan y beba de la copa Porque que come y bebe indignamente Lignamente, sin discernir el cuerpo del Señor Ruizo, come y bebe para sí Amén Aquí está todo pronto Y ahí dice que Prueba así cada uno a sí mismo Segue los ojos un minutito solo Ya oramos Ya pedimos la purificación Prueba así, a sí mismo Segue los ojos Hoy será servido Por mí, por los obreros Acá La papita El pancito Mas pronto vamos a servir en el cielo Hermanos Presta atención Pronto seramos servidos en el cielo Este es el objetivo nuestro Ser servido por el Señor en el cielo Las bodas Después del arrebatamiento El Señor va nos bendecir con su santa cena Amén Vamos nos poner parados Vamos orar Pelo pan E pelo vino Yo quiero repetir hermano Libardo Passa aquí hermano Libardo Nos ajude A orar Calito Carlos Passa acá Tu ora Tu ora Pelo pan E o Carlos Depois ora Pelo vino Pode orar hermano Libardo Cuento Pon el vino Cabe rondo Pelo pan Peito Amén. Amén. Jesús, tú dejaste, tu hogar precioso, tu inmenso reino, por morir en la cruz por mí. Amén. Jesús, tú dejaste, tu hogar precioso, tu inmenso reino, por morir en la cruz por mí. Por esa sangre, preciosa sangre, que derramó Jesús en la cruz. Por ella canto, por ella espero que tengas mi salvador. Gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús, por morir en la cruz por mí. Gracias Jesús, gracias mi Rey. Gracias Jesús, gracias Jesús, por morir en la cruz por mí. Por esa sangre, preciosa sangre, que derramó Jesús en la cruz. Gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús. Amén. 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 Por ella vivo, por ella canto, por ella espero que vengas mi Salvador. Gracias Jesús, gracias mi Rey, gracias Jesús por morir en la cruz por mí. Gracias Jesús, gracias mi Rey, gracias Jesús por morir en la cruz por mí. Por esa sangre, preciosa sangre que derramó Jesús en la cruz. Por ella vivo, por ella canto, por ella espero que vengas mi Salvador. Por esa sangre, preciosa sangre que derramó Jesús en la cruz. Por ella vivo, por ella canto, por ella espero que vengas mi Salvador. Gracias Jesús, gracias mi Rey, gracias Jesús por morir en la cruz por mí. Gracias Jesús, gracias mi Rey, gracias Jesús por morir en la cruz por mí. Gracias Jesús, gracias Jesús. Amén. Gracias Jesús, gracias mi rey, gracias Jesús, por morir en la cruz por mí, gracias Jesús, gracias mi rey, gracias Jesús, gracias Jesús, gracias mi rey, gracias Jesús, por morir en la cruz por mí. Por esa sangre, preciosa sangre que derramó Jesús en la cruz, por ella vivo, por ella canto, por ella espero que venga mi Salvador, por esa sangre, preciosa sangre que derramó Jesús en la cruz, por ella vivo, por ella canto, por ella espero que venga mi Salvador. Digamos una vez más, gracias Jesús, gracias Jesús, gracias mi rey, gracias Jesús, gracias mi rey, gracias Jesús, gracias mi rey, por mí. Amén. 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 Gloria a Dios, gloria a Jesús. Gloria a Jesús, ¿estamos contentos? Amén. ¿Cuántos podemos decir gracias Jesús, por haber muerto en la cruz por mí? ¿sabe quién éramos los que debíamos estar